¿Qué novedades se incluyen dentro de esta versión? Vamos a comenzar. Una de las novedades que nos encontramos es que algunas fuentes han sido rediseñadas. Por ejemplo, en el centro de notificaciones vemos que las letras son ligeramente más grandes, de forma que son más fáciles de ver, de visualizar, y eso hace que sea más cómodo de ver lo que tenemos aquí. También lo podemos ver, por ejemplo, en la barra de status que tenemos en la parte superior de la pantalla, vemos que es ligeramente más grande, es más fácil de ver, es más cómoda, sobre todo en el lock screen, vemos que realmente es más cómodo ver tanto la barra de cobertura como la de la wifi. Otra de las novedades la encontramos en Safari. Aparte de una estabilización mucho más grande del sistema, una suavidad mucho mejor a la hora de mover las pantallas, si quisiésemos, por ejemplo, escribir algo en la barra de texto, vemos que abajo a la derecha, al lado del espacio, antes estaba el botón .com. Eso ha desaparecido, ahora sencillamente tenemos el punto. Si queremos conseguir o queremos escribir directamente el .com, si dejamos pulsado el botón, vemos que aparecen todos los puntos que podemos poner .com, .es, .org. Esto es un cambio que también es muy interesante. Otra de las novedades que encontramos, también a nivel gráfico, lo encontramos dentro de la aplicación Música. Como vemos, los iconos que tenemos abajo han cambiado totalmente. Ahora tienen un color más rosado, podríamos decir. A mí personalmente no me gusta, pero bueno. Vemos que las fuentes también han cambiado, todo está más rediseñado, es más cómodo de visualizar. Y realmente eso es un avance. Vemos que las aplicaciones, poco a poco, van cogiendo el estilo Apple, que los de Cupertino han querido usar en este nuevo iOS 7. Otra novedad que encontramos, también relacionada con la música, es que cuando estamos reproduciendo una canción, como veis en la parte de arriba, nos aparece, estoy en el lock screen, en la página de bloqueo, como podéis ver, nos aparece el tiempo transcurrido de la canción. Cosa que también es interesante, pues para ver cuánto tiempo queda para acabar la canción sin tener que estar entrando dentro de la aplicación Música. Como sabéis, cada beta que va apareciendo, pues van teniendo cambios dentro del sistema de archivos, del propio sistema operativo. Eso ha hecho que la aplicación Podcast, que en la segunda beta no funcionaba, en este caso vuelva a funcionarnos sin problemas. Vemos los cambios que ha sufrido la aplicación con respecto a la primera versión, o la versión que teníamos en iOS 6, realmente ha cambiado. Y ahora por fin, pues eso, podemos volver a escuchar nuestros podcasts sin ningún tipo de problemas. También en la aplicación Calendarios tenemos algunos cambios, por ejemplo, si nos vamos a la vista de mes, vemos que aquellos días que tienen eventos guardados, se nos marcan con un punto, de forma que no hace falta entrar día por día, o tener la vista del día, para saber si tenemos algo que hacer durante ese mes. En la vista de año, todavía no, como es lógico, no presenta esta actualización. Me imagino que quizás más adelante lo hagan, porque no es muy difícil poner un puntito para verlo. Pero bueno, en este caso, es un avance más dentro de esta beta 3 de iOS 7. Otra cosa que también se nos ha cambiado a nivel gráfico, por ejemplo, es que si veis, las carpetas tienen la transparencia, aquí podemos ver la de productividad, noticias, vemos que la transparencia que tenemos en la carpeta, es, como es lógico, y valga la redundancia, es más transparente, hace que el sistema se vea más limpio. No es como se veía antes, que tenía un tono más opaco, no se veía bien las transparencias, pero en este caso, vemos que sí, que las transparencias han aumentado. Otra de las novedades que encontramos en esta ocasión, tiene que ver con la App Store. Por ejemplo, cuando descargamos una de las aplicaciones, aunque sea gratuita, yo no sé si el efecto este lo tenía antes, el movimiento este de ventana hacia la izquierda, pero bueno, eso también es interesante. Pero yo lo que quería destacar, es que si descargamos una aplicación nueva, aquí la tenemos, vemos que el icono de descarga de la aplicación ha cambiado radicalmente, ahora es mucho más visible, es mucho más cómodo de saber cuánto queda por descargar, y realmente es mucho más atractivo. Vemos, ahora está instalando, realmente este cambio me gusta, y sí que lo veo bastante práctico. Otro cambio que se comenta, de que existe en iOS 7 Beta 3, al menos yo en España no lo he podido ver, es que cuando hablamos con Siri, esta tiene una voz más natural, no tiene una voz tan robótica, sino que es más natural. Yo he estado probando y realmente a mí me suena igual. Posiblemente sea en Estados Unidos que tiene ese tipo de voz, porque allí también tienen la posibilidad de cambiar entre hombre y mujer, nosotros todavía no tenemos esa posibilidad, así que me imagino que esos cambios en Siri todavía no son aplicables a España. Y esto es todo, simplemente queríamos demostrar algunas de las novedades que podemos disfrutar dentro de esta tercera Beta de iOS 7. Vemos que el sistema es mucho más rápido, es mucho más cómodo, más fluido, no tiene tantos errores, muchas aplicaciones que antes se bloqueaban al iniciar ahora inician sin problemas, sigue estando en Beta, por lo tanto sigue teniendo sus errores, pero todo parece mucho más fluido, la multitarea también se nota que es más fluida, más ágil, la apertura de las aplicaciones todavía no es todo lo rápida que debiera ser, pero realmente sí se nota una agilidad general en el sistema. Pues esto es todo, simplemente como decíamos, os queríamos mostrar un poco por encima cómo es esta Beta, según vayamos descubriendo nuevas novedades os las iremos comentando, así que estar atentos a Apple Esencia, que podréis estar informados al día de todo lo que ocurre en el mundo Apple. Lo dejamos aquí, muchas gracias por vernos, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, like, lo marcáis como favoritos, y si tenéis cualquier duda o cualquier cosa, comentáis. Pues lo dejamos aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!